¿Qué es la tercera entrega de productos que ustedes pueden solicitarme para que se los lleve en mi próximo viaje a Guatemala? Bueno, quiero aclarar varias cositas. El propósito de estas entregas es simplemente orientarlos a ustedes para que elijan el producto más apropiado, el efecto que más se acomode a su show y que sea una inversión que ustedes encuentren satisfechos. Lo otro es que cada producto, los que son elaborados en mi taller, pues no solamente reciben el producto sino que tienen un valor agregado que a veces, yo diría, vale más que el mismo producto que es un virtual, que es un tutorial muy completo sobre el manejo, las características, los tips y los detalles del producto porque muchas veces adquirimos efectos de magia y resulta que terminan guardados en nuestro armario. Entonces, mi propósito con todo esto es que ustedes le puedan sacar por lo menos un 60, 70 hasta un 100% a cada uno de estos productos que ustedes vayan adquiriendo. En cuanto a los costos, pues he tratado de que sean unos costos que realmente estén al alcance de todos pero hay que entender, es una cosa comprensible, que la elaboración de un producto lleva mucho tiempo de trabajo muchas horas de trabajo, muchas horas en un taller. Entonces, a veces queremos que los efectos sean de un costo mínimo cuando realmente el trabajo de elaboración es muy, muy largo y eso produce que se elevan. Eso sin contar que durante la pandemia se nos han duplicado los costos de la materia prima. Sin embargo, los precios que ustedes van a ver en mi catálogo son los mismos que he mantenido desde antes de la pandemia. Es muy poco lo que se les ha llegado a incrementar. Entonces, es favorable por todos lados. Espero que de esta forma ustedes se animen y soliciten esos efectos que les puedan servir para su repertorio. Yo no produzco magia en masa como lo hacen los chinos y posiblemente esa es la diferencia. Ellos pueden producir, no sé, de cualquier efecto que yo pueda estar fabricando. Ellos hacen 10 mil. Entonces, pues lógico, sus costos de producción son totalmente diferentes. Lo que yo fabrico es más artesanal, es hecho todo con mis manos, es paso por paso y por eso es que yo les puedo dar a ustedes una guía sobre el funcionamiento. Pero bueno, no diciendo más y ya entrando en materia, vamos a empezar con el primer producto en esta tercera entrega. Esto que vemos aquí, que es totalmente transparente, se ve cuando yo entro la mano, se ve su interior. Entonces hace eso de verla muy limpia ante los espectadores, pero esta es una bolsa de forzaje. O sea, es una bolsa, como lo dice su nombre, que me permite a mí forzar lo que yo quiera. Yo puedo forzar, por ejemplo, aquí una carta, puedo forzar una predicción. Inclusive hay un concurso muy atractivo que se hace, que es el de las preguntas y respuestas, que se hace con esta bolsa de forzaje. Esta bolsa de forzaje está hecha en macha, está muy bien tejida y su costo realmente es como para no perder solo, solamente 20 dólares. Como lo dije antes, de lo que se trata de estos videos es simplemente orientarlos a ustedes. No es que vaya yo a enseñar aquí efectos, pero en algunos de ellos voy a tratar de hacer los efectos, pero de una forma muy simple, no realmente no van a ser como los vamos a ver en el escenario. Pero igual, si tienen dudas sobre cualquiera de los efectos, me pueden solicitar el video y si lo tenemos disponible, yo se lo envío para que ustedes lo puedan mirar. Aquí no lo estamos haciendo de esta forma, porque lo que no quiero es que esto se dilate tanto, sino ser más directo. Este efecto que voy a hacer es un efecto que me gusta mucho, lo utilizo mucho, sobre todo cuando estoy con un público infantil. Porque hay que tener en cuenta que en un público infantil los papás, cuando lo llevan a uno a hacer su show, buscas que los niños estén participativos. Y este efecto me sirve para hacer eso, con la gran ventaja de que no tengo que tener yo un niño acá a mi lado, ni tengo que hacerlos pasar. Cuando yo digo que voy a hacer un efecto, es un efecto de concurso donde los niños tienen que adivinar dónde está un conejo. Para eso voy a mostrar la primera carta, que en este caso es un sombrero de mago. La segunda carta, que en este caso es un conejo, que es el que tienen que encontrar los niños. La tercera carta también es otro sombrero de mago. Y la cuarta es el premio, que es un sombrero con unas zanahorias, pero este no va a ser parte del efecto. Entonces este lo voy a dejar aquí, en este momento, por fuera del efecto. Y lo que voy a hacer es que los niños tienen que tratar de adivinar dónde está el conejo. De esa forma me lo puedo llevar a la espalda, hago muchos pases, y ellos van a tener que tratar de saber dónde está el conejo. O simplemente lo puedo girar y puedo jugar que la única carta que está girada, en este caso, es el conejo. Entonces ellos van a decir si es de la primera, si es la segunda, si es la tercera. En la rutina, cuando reciban el virtual, viene toda la rutina completa, donde va a enseñar a manejar totalmente este efecto. Entonces si lo muestro yo así, de pronto van a decir que está de terceras, pero en ese momento les digo que si hubieran escogido la primera, pues no hubieran ganado, porque se trata de escoger el conejo. Si hubieran escogido la segunda, tampoco hubieran ganado. Pero como escogieron la tercera, también perdieron, porque en realidad todas las tres son sombreros, porque el conejo es más avispado y él se fue a comerse las zanahorias. Entonces como ven, este es un efecto de mucha participación. Pone a los niños en alerta, a decir que está a la izquierda, a la derecha. Y es un efecto que más o menos en una rutina muy bien llevada, me puede tomar a mí unos cuatro o cinco minutos de mi show. Porque acuérdense que no solamente es importante hacer magia, sino llenar con un tiempo que sea adecuado para el espectáculo. Entonces este es muy recomendable para ustedes. Está elaborado en un material muy bueno. Esto se llama poliestireno. Aparte de eso, la impresión es en vinilo y inclusive se podría mojar, pero pues la idea no es mojarlo. Pero es de mucha durabilidad y tiene un tamaño súper... Este efecto que viene es uno de los primeros efectos que yo llevé a Guatemala cuando estuve por primera vez allá, cuando se fundó el Gran Jaguar. O sea, estamos hablando de hace unos tal vez 26 años. Y en ese tiempo es un juego clásico y precisamente lo que pasa con todos los clásicos. Son muy fuertes y gustan mucho. Y se llama el efecto de los haces viajeros. Pero en esa época yo lo llevaba en esta versión que funcionaba con los símbolos. La cruz, el cuadrado, las ondas y la estrella. Este estaba fabricado en cartón que venía plastificado, pero fíjense que con el tiempo como de todas formas se va maltratando. Este es el mismo que yo llevé en esa época y cómo se ha ido maltratando por el sol, por la manipulación. Entonces, en estos momentos voy a presentar otra versión. Igual si quieren este, pues lo podemos hacer y se fabricaría con los mismos materiales que estoy haciendo en el actual, que son estos. Este material que se llama poliestireno, que es un material como plástico, flexible, aparte de eso, impresión en vinilo. Entonces, significa que yo puedo entrar al contacto con agua y no se me va a dañar. Tiene mucha más duración, pero en este caso, esta versión que he sacado lo he llamado héroes viajeros. Porque en lugar de utilizar los símbolos, lo hice más general para trabajarlo de pronto, tanto con un público adulto como con un público infantil. En este caso, pues utilicé los héroes de moda. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo Spider-Man. Aquí tenemos, por ejemplo, a Batman, quien no lo conoce. Y aquí tenemos a Iron Man. Iron Man. Y de últimas tenemos a Superman. ¿De qué se trata? Funciona exactamente igual que el efecto de los ases viajeros. Tenemos los cuatro superhéroes y lo que yo hago, vamos a colocarlos acá en este trípode, lo tiramos para que se vea muy bien. Y yo voy a colocar mis superhéroes acá, en este trípode o a la vista, sobre unos vasos para que todo el mundo los pueda ir haciendo seguimientos. Y lo único que voy a hacer es que muestro que el resto de las cartas que tengo yo aquí en la mano son estos, que son los maléficos. Y lo que van a hacer estos maléficos es tratar de atrapar a nuestros héroes. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que voy a colocar tres de estos hombres malos o marcianos sobre cada uno de nuestros héroes. Aquí vamos a colocar otros tres que los voy a dejar aquí sobre Batman, otros tres que los vamos a dejar, por ejemplo, en este caso sobre Superman, y otros tres que los vamos a dejar sobre Iron Man. En este efecto, lo que nosotros hacemos es que una persona va a elegir uno de esos grupos. Como aquí, pues no estamos en vivo, supongamos que alguien eligió este grupo, lo vamos a sacar. Miremoslo, en este caso corresponde al grupo de el hombre araña. Entonces, este hombre araña lo voy a dejar aquí a la vista de todos ustedes, pero acostado porque es el único que va a quedar por fuera. Ese yo se lo puedo entregar a un espectador que lo sostenga, lo puedo meter en un sobre, lo puedo colgar en el escenario y me quedan los otros tres a la vista. Y la magia empieza cuando yo selecciono cualquiera de los otros héroes, en este caso Iron Man, lo que único que hago es girarlo, hacer un pase, y simplemente con un golpe lo que hago así es que nuestro amigo Iron Man ha desaparecido, ha viajado. Eso mismo voy a hacer ahora con el segundo, que es escogido libremente también por los espectadores, aquí tenemos a nuestros extraterrestres, en este caso le correspondió a Batman, que se vea muy bien. Lo voy a girar y hago exactamente lo mismo, pasa, 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 y se hace así, y ahora mostramos que nuestro amigo Batman también ha desaparecido. Y lo vamos a dejar acá por fuera, y lo mismo hacemos con el último, que en este caso se trata de nuestro amigo Superman. Entonces, nuestro amigo Superman, pero ustedes, como es el último, lo voy a hacer diferente, simplemente lo dejo así. No voy a utilizar los extraterrestres, sino simplemente lo que hago es un pase mágico, y ahora en mis manos, en las manos de un espectador puede desaparecer, y al final el paquete que se había sacado lo pueden mostrar los espectadores, porque se van a encontrar con el hombre araña, se van a encontrar con Batman, con Iron Man, y con Superman, todos, que estarán en el sobre, o estarán sobre la percha, o donde ustedes lo quieran haber puesto. Es un efecto muy participativo, muy dinámico, se puede hacer, por ejemplo, en una entrevista, en un programa de televisión, y funciona muy bien, ¿no? Entonces, esta es una nueva versión, que son los héroes viajeros. Bueno, en esta oportunidad los efectos los estoy llevando hasta prácticamente la puerta de su casa, sin costos de envío, porque un envío internacional desde Colombia hasta Centroamérica, tiene un valor aproximado entre 70 y 80 dólares, o sea, más costoso que el mismo producto. Hemos traído un poquito de todo, de todos los productos que voy a llevar, hay magia de salón, hay magia de cerca, hay magia de escenario. En este caso, el efecto que voy a mostrar son el efecto de las paleticas, que normalmente vienen cuatro paletas, y se pueden hacer más de 6, 7, 8 efectos. Aquí están las distintas paleticas, que están muy bien hechas, con un diseño muy bueno, y para hacer esa magia que uno puede llevar en las manos. Bueno, las paleticas tienen una ventaja que se puede manejar ahí mismo, le pueden servir a uno inclusive para cerrar un negocio, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta que tiene una bola, la bola número 3, y se puede mostrar por lado y lado la palética, que no tiene absolutamente nada. Y sencillamente, haciendo un movimiento, hacemos así, salta, salta, y ahora vemos que la bola, mire, ha pasado, y tiene su impresión acá dentro de la palética, ahí se ve perfectamente. Ahora, ¿qué pasaría si hago así? Pues ahora saco la bola de la paleta. Bueno, ese es uno de los efectos que se puede hacer con estas paletas, que estoy mostrando, viene con un tutorial muy completo, el tutorial dura 35 minutos, donde enseño no solo las técnicas, sino estoy mostrando los tips, los manejos, e ideas que ustedes mismos pueden ir desarrollando para obtener una muy buena rutina con magia de paleticas. Es un efecto un poquito olvidado, pero la verdad, les cuento que es un efecto que, si se maneja, produce muy buenos resultados. Magia con paleticas. Este es el efecto de llama, varita predicción, y para eso se utiliza esta varita, y ahora les voy a hablar sobre la característica de esta varita, porque igual, con este efecto, tengo otras dos ideas más, es decir, en total son tres ideas, para que ustedes puedan realizarlo con su público. Este, más que todo, está hecho como para un público adulto, y para sacarle un poquitico de gracia al efecto. Bueno, la varita yo la puedo estar utilizando, como se utilizan todas las varitas, pero si yo hago esto, al desplegarse la varita, aparece la predicción de la carta que previamente se ha hecho escoger. Bueno, ¿qué ventaja tiene este producto? Que este producto está elaborado en tela, porque normalmente, nosotros conocemos el efecto del conejo. Venga, a ver, lo vamos a mostrar, aquí está. El que se despliega, y aparece un conejo para que el niño pone aquí la cara, y es un efecto muy simpático cuando se hace en una fiesta infantil. Pero la característica principal que tiene este producto, fabricado en mi taller, es que es de tela. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo enrollarlo, y puede permanecer mucho tiempo guardado. Es más, yo lo puedo enrollar y mantenerlo en mi maletín. No importa el tiempo en que esté guardado, aparte de eso, miren lo delgadito que es. Y simplemente al soltar, se despliega fácilmente. Tiene una muy buena caída. Entonces, en esta calidad, tengo esta versión, que es la del conejito en el sombrero. Y tengo la otra versión que acabaron ustedes de ver, que es la predicción de la carta. Que es más de bolsillo, porque yo la puedo llevar en el bolsillo interior de mi chaqueta, para hacer la predicción. Y a los que quieran ir un poquitico más allá, hay otra que se hace con los héroes, que se llama Varita Héroes. Donde vienen estas cinco cartas, con los logos de diferentes héroes. El chico o la persona, escoge una carta, sin que yo sepa cuál es. Y yo digo que voy a aparecer el superhéroe, una vez escoge, sacó mi varita y al desplegar, aparece el mismo héroe que estaba, el logo que apareció en la carta. En este caso, un Spider-Man. Y se lo voy a colocar en la cara a la persona y crea una situación muy interesante. Pero aún hay más. Sí, para los que quieren ir un poquito más allá, esta es una versión para adultos. Donde no solo se adivina la carta, sino que mire cómo va a quedar la persona. Adultos que llevo, no solo llevo efectos de magia, sino también llevo accesorios. Que nos pueden ayudar a potencializar otros efectos, como el caso de este que estamos mostrando acá. Que se llama el pañuelo Diablo. Se puede mostrar y es un pañuelo que se puede ver por lado y lado. Y lo único que yo hago es hacer como una pequeña bolsa. Y este me sirve para hacer apariciones, desapariciones, transformaciones. Yo puedo mostrar así el pañuelo, hago una pequeña bolsa, la persona puede meter la mano, revisar. E inclusive puedo hacer desapariciones. Como yo podría coger un celular, ponerlo en su interior y simplemente hago así. Y mostramos que ha desaparecido totalmente. Nada por aquí y nada por acá. Como decimos nosotros los días. Aquí es un accesorio que me puede servir a mí para combinar con otros efectos o para potencializar algunos cambios que yo de pronto deseo hacer en mi show y no encuentro la forma de hacerlo. Para finalizar esta tercera entrega se vienen dos efectos más. Los dos efectos que vienen son de la modalidad de mentalismo. Modalidad de mentalismo. Entonces aquí los voy a presentar para que ustedes los vean muy bien. El primero de ellos se trata de este efecto que funciona con cuatro sobres. ¿No? Y es un efecto para hacerlo en una reunión familiar. Funciona igual. Se puede hacer en escenario, se puede hacer en salón, se puede hacer en restaurante. Entonces, uno, dos, tres y cuatro sobres. El efecto se trata de que yo tengo mi libreta ahí y escojo a cuatro personas del auditorio que van a salir o no tienen que salir o pueden estar en sus puestos. Pero normalmente cada persona va a escoger un sobre de estos. Anterior al efecto yo saco una libreta, voy a hacer una predicción, la meto en el primer sobre. Por ejemplo, puede ser en el número uno. Hago otra predicción, la voy a meter en el segundo sobre, en este caso en el número dos. Dejámoslos aquí para que vayan quedando a la vista. La tercera en el número tres y la cuarta en el número cuatro. Cuatro predicciones, cuatro sobres. Ahora, lo que yo hago es que selecciono cuatro espectadores, cuatro personas del público. Y cada uno de ellos va a escoger el sobre que quiera. Pero antes yo voy a mezclar, mezclo aquí los sobres y por decir algo, el primer espectador le digo usted cuál sobre quiere. El número uno, el número dos, el número tres o el número cuatro. Esta persona en su caso dijo yo quiero el número cuatro, lo buscamos y sacamos el sobre número cuatro. Que inclusive si yo quisiera puedo marcarlo con un sticker, con un color para que no se confunda porque ese sobre pertenece a esta persona. Entonces lo voy a dejar acá, que fue el sobre escogido por la persona número cuatro. En este caso muestro que ya solo me queda el sobre número uno, número dos y número tres. Le pregunto a otra persona, digamos que escoge el sobre número uno. Entonces saco el sobre número uno de la misma forma, si quiero lo puedo firmar o le pongo una etiqueta o le pongo algo para que se distinga que esté el sobre de la otra persona. O simplemente lo dejo a un lado porque corresponde a la segunda persona. Así mismo lo hago con los otros dos sobres. Y todo lo que pasa es realmente increíble. Resulta que cuando yo abro el primer sobre o cualquiera de los sobres, por ejemplo, dentro del sobre está la predicción que yo metí al principio. Yo la saco la predicción y en el momento en que yo leo mi predicción hay una descripción perfecta de la persona que escogió ese sobre. Por decir, va a decir que la persona que ha escogido este sobre tiene una camiseta de color azul, una playera de color azul. Bueno, parecería una coincidencia. Pero cualquier sobre que yo abra coincide exactamente con alguna descripción de la persona que escogió ese sobre. Puede decir, por ejemplo, el peinado. Puede decir que trae un reloj marca tal o que sus zapatos son de un color determinado. Entonces realmente es descrestante porque hasta el último momento pueden cambiar los sobres. Y sin embargo, van a coincidir con algo que describa a esa persona. Espero que dentro del listado de efectos que hemos presentado en esta tercera entrega, encuentren un producto que sea el que ustedes necesitan, el que les llama la atención, el que quieren que les lleve a la puerta de su casa. Y con mucho gusto, pues estaremos elaborándolo. No sin antes volverles a recordar que la producción de cualquiera de estos productos en mi taller, la elaboración toma unos aproximadamente de 8 a 10 días. Entonces es importante que hagan sus pedidos con tiempo para que yo alcance a cumplirles y se los alcance a llevar. Con este vamos a cerrar. Este es un efecto que realmente yo diría que es para rompecocos. Decimos rompecocos cuando después de matar uno la cabeza tratando de descifrar su funcionamiento. Entonces voy a mostrarlo. Y aparte de eso, aquí les voy a dejar para que ustedes vean. Este es el costo en el que realmente ustedes van a conseguir en un mercado internacional este efecto. Primero vamos a mostrarlos y después les voy a mostrar cuál es el costo en el que lo consiguen en un mercado internacional y cuál es el costo en el cual yo se los puedo llevar a ustedes. Yo lo bauticé Imposible, porque prácticamente me parece imposible. ¿De qué se trata? Se trata de 1, 2, 3 y 4 dados de diferente color. Si vemos cada dado, tiene números en sus caras. Diferentes números. Entonces mostramos son 4 dados con diferentes números en sus caras. Y es un efecto para hacerlo muy participativo, inclusive colectivo. Me encanta este tipo de efectos y sobre todo porque es una magia muy apropiada para esta pandemia, donde el efecto se puede hacer a larga distancia y realmente la sorpresa es muy fuerte. O sea, no es necesario tener un contacto tan cercano con el espectador. Tanto así que yo lo puedo hacer hasta en un show virtual porque funciona exactamente igual. Entonces tengo 4 dados y tengo esta base que voy a mostrar. Y aquí tengo como 4 pizarrones. La base por todos lados. Y esta es una simple etapa. Entonces, el efecto se trata de lo siguiente. Yo voy a sacar un marcador y voy a escribir en cada uno de estos tableritos, voy a escribir una predicción antes de iniciar el juego, pero a la vista de todo el mundo. Entonces hago la predicción y la voy a sellar simplemente para comprobar qué va a pasar al final. La voy a dejar ahí a la vista. Yo no vuelvo a tocar para nada esa base. Y ahora, de aquí en adelante, los que van a desarrollar esta magia son los espectadores. Porque yo puedo señalar a un espectador y el espectador puede escoger el cubo del color que quiera. Para el ejemplo, digamos que algún espectador escogió el cubo verde. Entonces ahora, escogió el verde, pero antes de seguir adelante le puedo decir que si quiere el verde o lo podemos cambiar. Si la persona ya está segura que está el verde, entonces ahora va a escoger en qué lugar de la base quiere que ponga yo el cubo. Si quiere lo puedo colocar acá en las picas o lo puedo colocar en los diamantes, en los tréboles o en los corazones. El espectador es el que elige. Para el ejemplo, digamos que lo dejo acá en las picas. Lo mismo voy a hacer con los otros cubos. O sea, doy todas las alternativas. Si quieren el cubo, si quieren cambiar, qué número quieren escoger. Una vez hecho todos los pasos, entonces se van a encontrar ya aquí sobre la base los cubos con los números escogidos por el espectador. Inclusive, yo podría hasta última hora decirles que si quieren cambiar los números. De pronto alguien dice, no, no quiero el cero, entonces pongamos más bien el otro, el tres. O quiero pasar el cinco de segundas y cambiar. Eso se podría hacer. Ya depende del manejo que ustedes le hagan al mismo efecto. Ahí están. Y toda la magia sucede cuando yo descubro y en mi pizarrón vamos a ver exactamente la misma cifra escogida por los espectadores. En este caso, tres mil quinientos cuarenta y tres. Es el número que se va a encontrar ahí. Entonces, créanme que es un efecto, como su nombre lo dice, imposible. Se puede hacer virtual o presencial. Funciona exactamente igual. Así que los invito a que si se animan por este efecto, lo pidan con tiempo porque su fabricación es un poquito compleja. Me toma más de los mismos diez días para hacerlo. Entonces, los que se animen de una vez, escríbanme y los vamos separando. Aquí les voy a dejar. ¿Quieren conocer cuál es el precio internacional? El precio de este producto internacionalmente, si ustedes lo buscan por internet, es. Y el precio en el cual yo se los voy a llevar a ustedes a Guatemala sin gastos de envío es exactamente de. Así que espero no dejen pasar estas posibilidades porque es una oportunidad que no hay que dejar escapar de las manos. Acuérdense que no voy a llevar más efectos, sino solamente los que me encarguen porque mi equipaje no me permite llevar sobre el cupo. Es más, yo tengo que, ya les comenté antes, que me toca pagar, vale más la maleta que lo que estoy pagando de pasar. Bueno amigos, mi nombre es Ardil, así que nos vemos en la próxima entrega. Tenemos dos entregas anteriores, entonces revísenlas a ver por qué se están animando. Chao, chao. Nos vemos dentro de un mes en Guatemala.